No, 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 esto no, funciona todo en el mismo colegio. Reservar pasajes si quieren viajar o si no combustible, también venden combustible. ¿En esta construcción le falta terminación un poco, digamos? No, porque se empezó a hacer un arquitecto. Hace falta así, doblamos a la izquierda, está abajo. ¡Oh! Le sirve a mi cabal. Le sirve a él. A vos no te tengo que decir nada, a él. Eco-taller-timbo, o timbó, no sé. Timbó, timbó. El timbó es el árbol estudiante, ¿verdad? Ajá. El timbó. Claro, es el timbó. Ahí los chicos estudian inglés. ¿En timbó, arriba del árbol o abajo? No, 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 ahí en la casita de eco-taller. ¿Ah? Estudiaban inglés. Ah, inglés. Claro, es como algo diferente más para los chicos, si no están todavía en la escuela. ¿Y acá el guaraní, qué tal? El guaraní es lo básico. ¿Pero todos lo hablan o hay escuela para aprenderlo? A la noche ahora implementaron el idioma tradicional y originario, que es solamente para las personas grandes. El director del ADP, el jefe del ADP en realidad, él conoce muy bien guaraní y está dando clase de guaraní. ¿Gente de edad adulto? Claro, gente de edad adulto. Bien. Hablo mucho que hacemos nosotros como guaraní es palabras, palabras sueltas, no entablamos un diálogo. ¿Y para los pibes entonces qué van a hacer? Y bueno, ahí está, si no es el interés de los padres, los chicos son pocos clave. ¿No, pero no se va a implementar nada? Sí, en Bolivia estudié recientemente y hay una generación de chicos que quieren recuperar ciertos idiomas. Gracias.